Hola, Jorge Armando Rocha. Lamentablemente se reporta el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Hay que destacar que ella había tenido un evento en donde habló precisamente de la seguridad. Dijo que ella estaba echada para adelante y que se buscaría la paz. Sobre todo habló de recomponer el tejido social, de rescatar espacios públicos, de mejorar las condiciones laborales de los policías y las policías. Y bueno, pues destacar que Guanajuato es un estado que gobierna el PAN y es el que tiene mayor cantidad de homicidios. Un estado fallido, un estado que está abandonado por parte de sus autoridades, con un fiscal que es bastante inepto. Y bueno, pues destacar que lamentablemente se reporta este asesinato. Si tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, se tiene que investigar y pues que no prive la impunidad. Vamos a destacar algunas palabras de la propia candidata momentos antes de haber sido asesinada. Ella decía, soy echada para adelante, habrá paz en Celaya. Y bueno, pues lamentablemente fue asesinada. Estoy diciéndoles que soy una mujer fuerte, que ama a Celaya, que soy de aquí, que soy una mujer de retos, que logra lo que se propone. Con una sólida formación profesional, experiencia en el servicio público y como profesionista de valores arraigados. Porque vamos a dar gratuidad en el uso de las canchas deportivas de toda la ciudad. Claro que se puede, porque vamos a erradicar la corrupción. Debemos tomar en cuenta que la seguridad es un objetivo que se logra a través de la prevención. Sí, un concepto ya muy desgastado y lucrado por Acción Nacional, pero es la realidad. La prevención es el único camino para recuperar la tranquilidad en Celaya. En Celaya nos han arrebatado la paz. Es por ello que nos esforzaremos en trabajar con una Secretaría de Seguridad Ciudadana que recupere la esencia de la prevención. También somos conscientes que necesitamos elementos remunerados con dignidad. No sé.